Esta tarde es aún incierta la suerte del hijo del Chapo Guzmán secuestrado la semana pasada. Hasta este momento las autoridades mexicanas no han confirmado su liberación, un rumor que cobra cada vez más fuerza. Ingrid Barrera tiene lo último desde la Ciudad de México. A casi una semana del secuestro de uno de los hijos del Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, las autoridades no han revelado nuevos detalles y las inconsistencias en este caso ha llevado a los analistas a criticar lo sucedido esa noche. Hubo una información encontrada que habían sido 12, que había sido una venganza, que había sido, en fin, una serie de información contradictoria. De acuerdo con varios medios de comunicación, supuestos familiares confirmaron la liberación al semanario local Río 12, publicación que hace unos meses también ratificó el atentado a la vivienda de la madre del Capo en el estado de Sinaloa. Noticias Telemundo habló con uno de los abogados del Chapo para confirmar si realmente fue liberado Guzmán Salazar y esto fue lo que declaró. Tuve comunicación con Andrés Ganado, que tenía el cálculo con muchos amigos de Patil, ayer en la tarde, le dijo que había mandado a preguntar y que no le habían confirmado si era cierto o algo. Mi nombre aparentemente tiene cierto grado de confiabilidad. De acuerdo con la información que circula de manera extraoficial, la supuesta liberación de Alfredo Guzmán se hizo de forma directa entre cárteles, pero hay otras situaciones que se han dado alrededor del secuestro, como la detención del operador financiero del narcotraficante, Jesús Oseguera, alias El Mencho, la aceptación del traslado del Chapo al penal del Altiplano en el estado de México. Para este especialista, además del reacomodo de los cárteles y la lucha por tener espacios específicos en el trasiego de droga, existe una tercera línea que puede arrojar respuestas. No descartes que no era el otro cártel contrario, sino que haya sido de los mismos amigos y que haya sido una especie de apriete de tuercas porque no hay... Noticias Telemundo ha llamado a la Fiscalía Local de Jalisco y a la Procuraduría General de la República sin obtener un pronunciamiento sobre estas versiones. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.